y siguen y siguen las malas ideas así así es que se gobierna así 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 es que se gobierna otra más otra más señoras y señores de esas pésimas ideas de los animales chavistas desgraciados que hoy regentan a venezuela sí gobernador del estado falcón cerró frontera con el estado zulia para evitar la expansión del coronavirus la medida comenzará a regir a partir de hoy lunes 16 de este mes es decir hoy así lo dijo el jefe de la entidad invitó a todos los ciudadanos tomar las previsiones necesarias la noche de este domingo el gobernador chavista víctor clark oye le quedó grande ese apellido anunció medidas para evitar la propagación del kobe 19 en la región luego de que el régimen anunciara siete nuevos casos para totalizar 17 en venezuela con se les no le mienta más a la gente vale en el país hay más de 172 casos verificados y comprobados y hay más de mil personas infectadas dejen de estar hablando tanta paja según el portal el pitazo en la medida del gobernador refirió a quienes viajaban al zulia por cuestiones laborales que deben estar conscientes de que está decretada una cuarentena social y las actividades comerciales están suspendidas claro informó que la medida también implica un cierre de todos los centros comerciales establecimientos únicamente se dará apertura a los comercios que venden alimentos y productos de primera necesidad la medida empezará a regir este lunes hoy precisamente recordó que está prohibido realizar eventos públicos y concentraciones para evitar la propagación del coronavirus es hora de protegernos entre todos y más eso dijo y nicolás maduro si es hora de protegernos entre todos es desgraciado y usted porque no no trajo los reales que le quitaron sus enchufados y los regresaron al país y empezaron a invertir eso en salud para protegernos entre todos a porque que eso no es protegernos verdad el decreto 146 dice queda suspendida la apertura al público de los locales y establecimientos comerciales a excepción de establecimiento de venta de alimentos bebidas productos y bienes de primera necesidad sin embargo mandan a cerrar los restaurantes pueden permanecer abiertos establecimientos farmacéuticos médicos ópticos y productos ortopédicos productos higiénicos combustibles para vehículos y alimentos para animales domésticos los centros comerciales podrán abrir al público para dar acceso exclusivamente a los establecimientos permitidos antes mencionados el personal que elabora dentro de los establecimientos comerciales están obligados al uso de tapabocas para que señores si el tapabocas contagia más no les digo que son brutos queda suspendida la apertura al público de lugares como centros educativos, centros culturales, centros deportivos, actividades físicas, centros recreativos, salas de cine, auditorios, salas de teatro, discotecas museos, bares, licorerías, locales nocturnos y demás lugares de acceso público que supongan un riesgo de contagio sin embargo el que no tiene gas en la casa porque no hay gas usted se lo ve que en el país no hay gas, muchos apelábamos a ir a comer a un restaurancito cerca de la casa ahora no se puede ir a comer a restaurantes, que arrecho quedan suspendidas las fiestas populares y todo tipo de actividades culturales o festivas bueno, sigo diciéndolo, pasan a la ridiculez y demuestran la ineptitud que es lo que son esta cuerda de chavistas desgraciados hasta aquí la información ¿estás de acuerdo conmigo? de lo que estoy diciendo de que todo esto es una cuerda de desgraciados levanta el dedito ahí dale click al like que está debajo de este video y si no te has suscrito, suscríbete un abrazo, bendiciones gracias